Hola a todos, vamos a KFW, comentando aquí un nuevo vídeo. Bueno chicos, aquí os traigo un nuevo vídeo de motoresporma de ayer. ¿Cuánto tiempo hacía que no os traía este título al canal? Y sí, podía haberlo traído bastante antes, porque este mod ya lleva bastante tiempo activo. Así que bueno, me ha apetecido hoy, porque digo, es que no sé qué subir. Porque Formula 2020 ya se me han acabado las ideas. Clásicos, pues también. Tengo que empezar a pensar también qué hacer en temas clásicos. Aunque bueno, ahora tenemos Austria, así que ya pensaré un poco qué vamos a hacer en ese circuito. Pero bien, he pensado, digo, bueno, si la gente apoya mucho el vídeo, si la gente da muchos comentarios positivos y tal, quizás vuelvo a Twitch y hago una serie regresando a Haas a donde merece, que es a lo más alto. Bueno, regresando no, nunca he estado, pero bueno, podemos hacer como si Haas fuera de la Escuela de Día más poderosa de la F1. Así que, como va a protagonizar Haas el capítulo de hoy, pues hoy veréis mucho tema ruso, porque va a ser muy protagonista sobre todo al comienzo. El tema del tutorial sí que lo vamos a quitar, ¿de acuerdo? Y eso, o sea, voy a hacer un vídeo así porque me apetece de este juego, ¿de acuerdo? Vamos a Steam Workshop, ha cargado ya todo. Como siempre, la habilidad que más me gusta de este juego son las finanzas. Por cierto, que estáis escuchando a mejor la voz un poco diferente, ya que me he comprado un micrófono de muy buena calidad. Aunque hay que decir que el que tenía ha salido muy bueno, la verdad. O sea, me ha gustado mucho. Así que no os extrañe si escucháis un poco raro todo, pero bueno, sea cuestión de irlo probando. Y, por supuesto, el tema de los errores a hablar y también, por supuesto, los gritos no están nada descartados, a pesar de este nuevo cambio. Vamos a cogernos con gafitas. Me parece así que tiene este hombre casi 50 tacos, más bien de unas cosas y otras. Camarote de monoplazas. Fórmula 1, obviamente. Y, como he dicho, no va a ser Williams, cosa muy extraña en mí, porque ya sabéis yo mi proyección por esta escudería. Pero bueno, no tienen un coche... A ver, tienen un coche malillo, pero puedes hacer cosillas. Pilotos también decentillos, muy buen personal, también fábrica. Pero lo importante es llegar lo bajo del todo, que es Haas. Y vamos a ver qué tal se nos da esta aventura rusa. Y aquí estamos, chicos, en el menú principal. Vamos a ir haciendo nuestras cosillas, que solemos hacer. El tema de suicidio a fondos creo que todavía, ¿no? Porque no hemos ni siquiera tenido una primera carrera para ver un poco cómo va la cosa. Eso sí, el tema del presupuesto del año que viene y correr todo lo posible va a tener el mejor coche para la siguiente temporada. El tema del correo. Bueno, Mazepi, no te preocupes que no vas a durar demasiado en la escudería. Ya te lo voy avisando y ya te lo voy adelantando. Los objetivos de la temporada, pues decimos. No voy a decir octavos para que me expulsen a las cuatro carreras por no poder hacer más. Vale, sistema de clasificación, equipo de boxes, perfecto. Vamos a patrocinadores. Vamos a coger claro, ¿de acuerdo? Porque no nos piden objetivo ni nada. Nos dan dinero y encima un poquito también durante las carreras. Vale. Importante. Tema de pilotos. Lo dicho. Mazepi, muchas gracias por haber salgado de la escudería. Pero bajo mi mando no vas a correr en una carrera de hash, ¿de acuerdo? Así que vamos a ir a una versión buena tuya, ¿de acuerdo? También es ruso, también paga dinero. No es Kvyat. Que podría ser una opción, ¿de acuerdo? Porque ya es un piloto con experiencia. Pero para buen piloto y para piloto también con mucho potencial, este buen hombre, Robert Swassman. Y es que es eso. Tiene mucha más conversabilidad. Tiene habilidades que Mazepi no tiene como corredor. Que está muy cheta en este juego. Así que vamos a contactar con el bueno de Swassman. Vamos a pagarle bien. Porque encima nos va a dar mucho dinero. También porque lo va a invertir en el equipo. Le vamos a decir que mismo estatus. Contacto largo. Paga el equipo. Vamos a darle una buena prima, de verdad. O sea, nos sobra. Y le vamos a poner 54.000. Si consigues un décimo puesto de 6 a puntos, pues oye, yo perfecto. Así que, hala. Ahí tenemos el tema de pilotos. Vamos a personal. Tenemos aquí a un buen hombre que tiene 4 estrellas, pero no va a mejorar. Uno que tiene 4 y que puede mejorar casi a 5. Si no le resta, puede mejorar a 5. Así que este buen hombre se va a quedar. Muchos años de escudería. Y vamos a ver a quién podemos coger a Rob Smedley. Venga, vale. Vamos a sacarle el retiro desde que no está con masa. Venga, vamos a ello. Vamos a pagarle bien. O sea, 3.000 para nosotros no es nada. Y venga. Perfecto. Vamos a irnos al tema de la sede. Sé que voy a gastar mucho dinero ahora. Yene Hash, por favor, no te enfades demasiado conmigo. Pero es que hay que hacer esto para que el equipo progrese, ¿de acuerdo? Hay que construir la fábrica de utilitarios, ¿de acuerdo? Para que nos den 652.000 cada carrera. Que no está mal. Y encima con el tema de la habilidad de finanzas, que te ahorras un 5%. Pues son casi 4.000.000 que te ahorras. Y encima no podemos hacer, pues, una también construcción de la pista de pruebas. Para que vaya también mejorando el tema del motor, que es lo que más mal tenemos. El tema de equipo de boxes. Esto está bastante decente para ser un equipo de zona baja. Vamos a ver si aquí hay algo interesante. Vale, posibilidad de error no hay ninguno. Pero bueno, lo que noto en este mod es que el equipo de boxes no se cansa prácticamente. O sea, puedes estar casi toda la temporada con ellos y no hay problema. En cambio en el juego base, ¡ostras! Como esto ocurre. Vamos al apartado del coche. Vamos a mejorar las piezas. Como todo tiene buena fiabilidad, vamos a ir a motor. Y a caja de cambios. Y luego vamos a hacer diseño de una nueva pieza para que llegue antes de que llegue a Bahrein. Vale, fiabilidad. Vale, pues aquí no merece la pena invertir. Vale, aquí sí merece la pena. Necesitamos piezas que tengan potencial para ir poco a poco subiendo aquí. Y fijaos, qué triste situación. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Ahora sí, avanzamos tiempo. Vale, cumpleaños de Nikita. A ver, no me voy a gastar ni 100.000 euros que nos sobran. Pero ni 100.000 me voy a gastar. O sea, tomo una tarjeta de felicitación y gracias porque ya tendrías el contrato de tu finiquito. Así que venga, vamos a ello. Vamos a ver, ahí están las dos propuestas. Pero primero tenemos una petición de entrevista. Venga, vamos a ello. Espera conseguir muchos puntos. Ya veremos qué pasa. No vamos a dar buenas... O sea, no vamos aquí a vender humo. Tengo la suerte de contar con dos pilotos. Siempre aquí elegante. Parece una buena predicción. Y tengo mucha fe en mi capacidad. Perfecto. No se ha ido nada mal. No ha ido mal la entrevista. Así que perfecto. Vale, los dos aceptan. Así que Nikita, muchas gracias por tus esfuerzos de mantener las cuidadajas viva. Pero conmigo no vas a correr carreras. Así que hasta luego, Lucas. Ya tenemos el ruso bueno. Bueno, así que venga. Rob Smedley por Dominic Heines. Y perfecto. Este no sé si es el de Mick o el de... No, el de Mick creo que es este. Pero bueno, me da pena por él porque es un muy buen hombre. Vale. Perfecto. Vamos a ver aquí ya los cambios en el inicio. Subimos un poco en el tema del personal. Y en el equipo de boxeo estamos en la mitad de pelotón, que no está mal. Así que vale. Ya simplemente es coger e ir mejorando la sede y tal. Y ahora tenemos también un piloto que nos va a dar dinero. Aunque yo creo que también podría ser una opción que el piloto reserva nos diera dinero. Sería una buena opción, aunque sea un piloto un poco peor. Vamos a buscar ahí alguien que nos dé un poquito de money. Darubala no. Darubala no. No, ahora os imagináis que contrata a Mazepin como piloto reserva. Oye, molaría mucho. Pero bueno, cogería y se iría. Mal momento. Vale, yo quiero un piloto que pague. Simplemente con eso me vale y que tenga buena capacidad de información. A ver... No lo vamos a encontrar, por lo que veo, ¿no? Y ya esta gente, pues ya no suele ser muy buena. Bueno, pues ya está. Pues no pasa absolutamente nada. Vamos a continuar. Ya tenemos las mejoras hechas en el tema del rendimiento. Algo más que haya que mejorar. De momento, león trasero. Vamos a mejorar también un poco, aunque bueno, llega la nueva pieza. Bueno, perfecto. Ya lleva la nueva suspensión. Vamos ahora a construir un alerón delantero nuevo. Vale, ahí como se cheta a tope. Pero bueno, yo prefiero... A ver... Bueno, no hay mucha diferencia. Ya podrías usar para la primera carga de la temporada, que se lo voy a dar a Mick, obviamente. Así que bueno. Vale, pues... Vamos aquí a poner esto y esto. Aquí a que se llene de fiabilidad la pieza. Vale. Ya empieza Haas a decirnos, por favor, deja de gastar, mamón. Tranquilo, que va a ser algo que vas a recuperar. En el momento que se construya, que vas a empezar a tener ya casi un millón por carrera, seguro que lo vas a agradecer. Vale. Vale, era un delantero. Vamos a por los frenos. Deceleración. Perfecto. No nos cuesta demasiado dinero, así que venga. Para adentro. 85%. Yo creo que la pieza ya puede estar preparada para emplearse. Vale. 87. Bueno, yo veo fiabilidad, no hay ningún tipo de problema. Vamos a poner ya rendimiento full. Y que vayan mejorando esas piezas. Bueno, a ver, como tenemos mismos status, lo que vamos a hacer es darle una pieza a cada uno. Y ya estarán contentos, seguro. Así que al delantero se lo vamos a dar a Mick. Y suspensión se lo vamos a dar a Swashman. Perfecto. Ahora, ya estoy los dos contentos, ¿no? Que cada uno tiene una pieza. Mira, en curva lenta ya somos mejor que Williams. Poco a poco. Eso sí, tenemos que aprovechar todas las oportunidades que tengamos para poder hacer un buen resultado, ¿de acuerdo? Ahora os digo un poco tema de neumáticos. Que siempre, cada mod suele tener así un poco su puntillo. Y yo creo que he cogido yo el suyo. Así que bueno. Mola mucho el tema de que hayan puesto, pues, las fotos relacionadas con cada carrera de la temporada. Aunque esto está actualizado a mayo, así que carreras como por ejemplo Francia no se ha actualizado todavía. Pero bueno. Veremos a ver si lo actualizan próximamente. Y yo lo que suelo basar siempre, y sobre todo con pilotos que no tengan mucha información, como es el caso de Haas, es carrera. O sea, carrera tenemos que tener el nivel 3. Y en este juego, y en este mod concretamente, el neumático medio va muy bien. Os lo digo así, es un neumático que no suele tener muchos problemas de sobrecalentamiento, ni tampoco de graining, que no se caliente bien. El medio sí que es verdad que es un poco tosco, y luego el tema de velocidad va muy bien también. Así que vamos a coger el medio, que va a ser nuestro neumático principal. Y vamos a ir cambiando el tema del ángulo de Aeron. No hay mucho... Bueno, a ver, aquí hay mucha curva. Así que vamos a poner un poquito más ahí al límite. Y bueno, luego que nos vaya comentando Mick, el tema de sus sensaciones con el monoplace, y lo iremos cambiando. Vamos con neumático blando, por parte de Swassman. Y si os pasa lo que estáis viendo ahora, que es que los dos tienen un relaje para clasificación, lo que suelo hacer para no perder segundos, que son luego muy importantes, es participar, darle al botón de Start, si le apetece al juego, poner relaje de carrera 12 vueltas, para que rueden y rueden y rueden, y un x12. Lo bueno es que creo que desde el último vídeo que hice, luego el x12 lo pusieron. Y esto es una maravilla, porque le das aquí... Y ahora, ya está. Que vayan dando vueltas ahí nuestros coches rusos. La verdad, o sea, la... Liberty del Haas... A ver, un poco un popular, no está tan mal. O sea, yo, realmente, a ver, es un coche parece genérico, hecho por el FOMLA 1 2020 de Codemasters, pero a mí me parece que no está del todo mal, la verdad. Sumaker y Swassman, antiguos compañeros de equipo en F2, ahora se juntan otra vez en Haas, porque he echado a Nikita más de pin del equipo. A ver, se nota eso, que tenemos el coche más lento, porque se nota. Nuestro objetivo va a ser superar a los Williams, siendo así realistas, así que bueno. Vemos aquí que tiene un pelín de suave calentamiento el neumático, 26 grados, hace un poquito de calor para esos neumáticos. De momento estamos en la mitad, podríamos decir, sí, un y medio. Ahora mismo acaba de saltar el un y medio. Así que hay que dejar que los pilotos den vueltas y que lleguen a ese nivel 3, que es la clave para poder hacer algo en la carrera. Intentemos hacer una estrategia rara, diferente, y a ver si con un buen coche que conserven los neumáticos, incluso la opción de no parar. Que aquí, por ejemplo, el tema de la normativa es diferente, no tienes que usar dos compuestos diferentes, puedes usar dos medios y no te descalifican. Así que eso tendremos que verlo. Vale, creo que ya van a llegar al nivel 3. Perfecto. Genial. De momento estamos delante de la Tiffy con su Asman, ¿eh? Su Asman va a dar buen rendimiento y encima nos va a dar dinero, así que, vamos, es perfecto. Vale, en momento de relaje no va mal, se puede mejorar, pero tampoco es algo malísimo que digas. Vale, si veis que pierde mucho más de un lado que de otro, significa que el piloto pide más una cosa, ¿de acuerdo? Si veis que, por ejemplo, aquí pierde mucha aceleración, es mejor irse a la velocidad punta. Es decir, vamos a hacer esto. Y ahora también que nos diga un poco su opinión. Y su Asman, vale. El equilibrio de la velocidad sí que es pobre, así que aquí tendremos que hacer un cambio importante. Vale. Sí, hay que darle mucha más velocidad y un poquito de suspensión. Perfecto. Le damos aquí otra vez al x12. Va a acabar ya la sesión. No sé si incluso les puede dar tiempo una vuelta entera. Pero bueno, a mí simplemente ya con el hecho de que hayan podido salir a pista para probar el reglaje, me viene ya bien. Así que bueno. De momento, delante de la Tifi, que ya es un logro. Vale, perfecto. Lo hemos clavado. O sea, están genial, genial, genial. Y bueno, genial, genial. Podemos ir cambiando también para clasificación. Y bueno, como la clasificación para nosotros no va a ser importante, yo directamente voy a coger y la voy a saltar. Pues ya sabéis que yo, clasificaciones y yo no nos llevamos muy bien, la verdad. Vamos a poner estos dos, aunque sea. Vamos a ver, 90-94. Vamos a ver si ajustándolo ligeramente. Eso es. Vamos a ver si así incluso conseguimos un excelente, que sería perfecto. El tema de la carga, no sé qué hacer. Si darle un poco más, un poco menos, no tengo ni idea. Mira, cambia también esto a genial haciendo esto. Vale. Vamos a ver si haciendo esto llega al excelente. Vamos a verlo. Y ahora lo que hacemos es simular sesión. Vamos a acabar los últimos. Lo tengo claro. Un puer 40 para perder el menor tiempo posible. Y aquí encima que no va a haber cambios de climatología, pues mejor. Ojo, cuidado. Uy, nos hemos quedado solamente a 30 milésimas de superar a la Tiffy, eh. Oye, oye, no está mal, no está mal. No está del todo mal. Podría ser peor, eh. Obviamente los dos últimos, pero bueno, estamos cerca. Estamos cerca. Y es Miku un piloto que va a mejorar a la larga, así que podemos confiar a la larga en este potencial piloto. Y también Shazman, que se ha quedado solamente una décima de Miku, eh. En su primera carrera en Fumla 1, no está tampoco mal. Ahí está, la Q2. No pasa ni Vettel ni Stroll. Pasa Alonso por los pelos. Y de momento Mercedes Red Bull intercalados. Vamos a ver la Q3, que es lo más importante. Vamos a ver quién consigue la pole position. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Pérez delante de Verstappen. Vamos a ver, ¿no? Una décima. Hamildon Verstappen, Pérez Botas. Cómo va a acabar la mayoría de sesiones de clasificación y carrera, creo yo, eh. Bueno, a ver, Verstappen y Hamildon cambiarán. Pero tercero, cuarto, lo veo muy fijo ya, eh. Pues Pérez está en un momento de forma impresionante y Botas está, pues, como Botas. Ya está. No hay que decir más. Vale, pues vamos a poner el reglaje de carrera. Lo tenemos aquí preparado. Vamos a ver si los pilotos están más contentos o no, ¿vale? En cambio, a Swasman no le han gustado los cambios. Pero en cambio, aquí es excelente. Así que podemos coger, quitarle carga. Para que se quede ya ingenial incluso. Y aquí. Hacemos esto. Vale. Yo veo que ahí está. Ponemos el blando. 24, 26. Vamos a hacer una sola parada. Y en cambio a mí, que sí que le ha venido bien el reglaje. Así que, perfecto. Ponemos blandos. Y vamos a ello, compañeros. A ver, digo blandos porque este es el súper blando, ¿de acuerdo? En este juego todavía tenía una nomenclatura anterior. Y bueno. Bueno, un 10 de Mixumaker. Un 8,9 de forma. Swasman. Vale. Buena expectativa. Ojo, cuidado la salida. Se ha quedado un poco clavado Swasman. Cuidado aquí. Madre mía, madre mía. Mixumaker. Qué salida. Seis posiciones en una sola curva. Perfecto. También todos los del medio, ¿eh? Ojo, cuidado que se va a intercalar entre los alpíos. Mire, se va a poner décimo segundo Mixumaker. Bueno, 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 bueno. Qué salida de Baby Sumi. Qué salida. Décimo segundo. Vamos, si podemos aguantar aquí. Perfecto. Vale. Todo lleva en medio la parte de atrás. Bueno, Alonso ha hecho una salida terrible. Que ha perdido cinco posiciones. Y Betel. Madre mía, Betel. Qué salida. Séptimo. Madre mía. Con el duro. Podríamos decir. O sea, él pone aquí el que es el medio. Pero bueno, es el duro. Para que me entendáis, ¿de acuerdo? Este es el medio. Y el que llevan los primeros es el blando, ¿vale? Qué matraganto, por Dios. Vale. Hemos también su asmañado a Giovinazzi. Y ojo, que adelanta Stroll. Bueno, 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 bueno. Aquí el ritmo del Hush que me va empezando a sorprender. Lo bueno es que este neumático mantiene bien la temperatura. Fijaros aquí. Si está muy bajo, significa que el neumático está congelado. Y si está muy arriba, significa que se está sobrecalentando. Y de momento, parece que está en la mitad, que es lo idóneo. Para tener mejor rendimiento y no gastar exceso a los neumáticos. Vamos a poner aquí ya un por 12. Ir poco a poco aquí dándole chicha. Por cierto, llevo carreras medias de 25 a 45 vueltas aproximadamente. De momento, Mick mantiene ese 10. Que vamos, le está haciendo atacar a Kimmy. O sea, es tremendo. Y no vamos a usar de momento el combustible. Porque no nos hace falta. O sea, ya en la segunda mitad de carrera lo emplearemos. La estrategia idónea sería aguantar hasta la vuelta 16 y 17. Y luego hacer una parada para poner el mismo neumático y llegar al final de carrera. Ya sería clave. Y ojo, que Stroll comete un error. Y de momento, Swastman está décimo octavo. Bien, bien, bien. A ver si va un poquito de caña a la Tiffy. Es lo que me gustaría. Va poco a poco subiendo la temperatura el neumático. Está ahora mismo bien. O sea, no hay que preocuparse. En el momento que empieza a subir la adherencia, el neumático irá poco a poco sobrecalentando. Y ahí tenemos que empezar a decirle al piloto, tranquilidad. Vas muy bien. Pero hay que conservar. Luego le meteremos caña. Bueno, se ha adelantado aquí Russell con el medio. Bueno, con el duro. Al oso entra. Ahora paran prácticamente todos los del blando ya. Vamos aquí a hacer una buena estuda de jugada estratégica. Hacer una. Y a ver si podemos adelantar alguna que otra posición. Aunque no tengamos el ritmo suficiente. Vuelta 10. De momento la cosa bien. Vamos a empezar a decirles que conserven. Porque el neumático ya está llegando a la zona roja. Peligro. Ahí es el primer indicador de que hay que estar atentos. Intentar que llegue otra vez a esta zona. ¿De acuerdo? Para que tengan el mejor rendimiento posible en los neumáticos. Y no se gasten. Ojo, cuidado. Que se ha adelantado de botas. Aunque bueno, botas me adelantará muy rápidamente. Supongo. Sosman decimo quinto. De momento aguanta ahí bien. Bueno. De momento Russell está en puntos. Pero... O sea, aunque aparezca un City Car. No creo que Russell consiga esos puntos. Vamos a ver. Dios mío, un City Car A no es que nos venga bien. O sea, nos va a venir de lujo. Ya se podría chocar a alguien. O se podría abandonar a alguien. Ni que lleve un City Car, eh. Pero vamos, que no va a pasar. No me hago ilusiones. Falsas esperanzas. Vamos a ver. Estamos a puntito de llegar ya a ese momento de la parada. Bueno, esa es mala posición con Norris. Cosa normal. Y con Gasly también. Ojo, la recupera. Vale, vuelta de 16. Hemos llegado ya al Ecuador. Vamos a ver. Vale. ¿A quién paro primero? ¿A Mick? ¿O a Swashman? Esa es la cuestión. Yo creo que voy a parar a Mick primero. Le voy a decir que ataque en esta vuelta y que entre. Y ahora también le diré a Swashman que meta caña a esos neumáticos. Y que él pare en la siguiente, la 18. Si puedo hacer un poco de tapón, me puede venir muy bien. Seguro que alguno va a tener que entrar dos veces y ahí me va a beneficiar. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora ponemos aquí lo normal para que no se me caliente a principio Mick. Box, box. Venga, Has, una buena parada. No, tío. El gato delantero. Si es que, si es que todo lo que lleva bien siempre se tiene que torcer. Ah, qué lástima. Hemos perdido ahí dos, tres segundos que luego pueden ser claves. O sea que Swashman podría salir cerquísima de Mick. Qué lástima me da. Bueno, lo bueno es que ahora Mick con neumático nuevo debería recortar un poquito la diferencia. Ahora cuando lleguemos a la vuelta 20 ponemos el combustible un poquito más alto. Qué lástima porque podríamos haber hecho un undercut muy interesante. Para Swashman, que él no tiene problemas, vaya por Dios. Bueno, a ver, que no deseo los problemas a mi propio piloto de la escudería. Pero ya podría haber sido con Swashman y no con Mick. Porque Mick estaba mucho mejor situado. Pero bueno, venga. 4,7 un momento con Giovinazzi. Sí, que le falta por hacer la parada. Y podrían no hacer parada, eh. Pero la tienen que hacer porque esos neumáticos no llegan al final. Venga, vamos Mick. Vamos Mick, estás haciendo un fin de semana genial. Vamos. Y yo creo que Alonso va a tener que entrar y Norris. No creo que le lleguen al final neumáticos. O sea, si le llegan, le van a llegar muy mal. En cambio, a mí me van a llegar relativamente bien. Vamos a decir que conserve de momento. Que no sobrecaliente los neumáticos. Ahora, en cuanto ponga uno, les pongo ya combustible más rápido y recortarán. Porque este circuito de motor les va a venir muy bien. Vamos a ver que llega al uno. Va a estar tranquilo con el tema del combustible que aquí suele pasar. Vale. Para adentro. Vale, a Swashman lo han doblado. No, vale, no. No sé por qué se ha rayado y han puesto dos. Bueno, está muy lejos el primero. Es que todavía eso. Bueno, con calma. Vamos con calma. Vamos recordando a Gubinazzi. 3.4. A Stroll también. A todo este grupo le estamos recordando, Dimbo. Vamos Mick. Vamos. Swashman también lo está haciendo muy bien. Es que ese es el tema, que no estamos haciendo mala carrera para nada. Con el peor coche a la parrilla. Hay que tener eso en cuenta. Bueno, a Tiffy supongo que entrará ahora. Stroll sí. Stroll tiene los neumáticos ya bastante en las lonas. Bueno, siguen. Bueno, mejor para mí. Les voy recortando más tiempo. Cada vuelta de pase les voy a ir recortando más tiempo. Vale, Swashman. A conservar que el neumático lo tiene sobrecalentado. Y has parado una vuelta más tarde que Mick. Hay que mantener el neumático en temperatura. Vale, voy a hacer eso. Decirle que no lo haga. Que baje la temperatura rápidamente. Y ahora le voy a poner normal. Para ir con él por delante. Bueno, me lo esperaba. Vale, delante. Vamos. Bien, delante ahí también. De la Tiffy. Bien. Buena. Vamos a ver si a Russell... Si tuviéramos la oportunidad. Está ya muy bien. Vale, ya ha bajado. Puedes ya conservar. Para ir un poco más rápido. Vale, al Giovinazzi casi le tenemos ya. Ahora sí, un City Cup no me vendría nada bien, ¿eh? O sea, necesito que la carrera dure hasta el final sin ningún tipo de problema. A ver si hay algún abandono, bien. Sobre todo Russell. Él se puede abandonar sin problema. Pero si no... Vale, Russell va a seguir delante, yo creo. Sí. Va a seguir delante. En cambio... Gasly, ¿no? Mira. No superamos, por desgracia, ninguna escudería. Porque tenemos que acabar por delante de los dos pilotos. Así que... Uf. No sé. Yo confío todavía en que haya gente que tenga que entrar todavía una segunda vez. Otra vez a decirle que conserve. De momento... Swassman bien. Y en las últimas vueltas apretamos al máximo. Vale, Giovinazzi entra. Va a seguir detrás, obviamente. Va a seguir el último. Pues vamos a acabar delante bastantes pilotos, ¿eh? 15 y 16 para tener peor el coche. Vamos, ni tan mal. Pero claro, ese es el tema. Que necesitamos acabar delante de los dos. No solo de uno. Aunque bueno, con Giovinazzi no lo sé todavía, ¿eh? Se acaba último. Que es lo que parece que va a pasar. Y Alonso va a tener que entrar, yo creo. Norris entra. Entonces tenemos muy bien conservado el neumático. Lo estamos administrando muy bien. Entra Fernando. Tenemos que acabar delante de Fernando, ¿eh? Vale, bien. Perfecto. Pues ahora no sé yo, ¿eh? A ver. Mira, delante de Williams estaríamos. Simple por diferencia de posiciones. Porque Russell está décimo tercero y la Tiffy décimo séptimo. Y yo supongo que a la Tiffy le pueden adelantar. Bueno, aunque a Sosman también le pueden adelantar a Alonso. Pero bueno. Vale. Pero tenemos el neumático muy bien. Y va a haber pilotos que va a llegar muy mal al final. Eso es lo que creo que va a pasar. De momento le mantiene a Russell la distancia. Que se queda sin combustible. También me vendría muy bien las cosas como son. Pero lo veo complicado. Bueno, Hamilton que está arrasando. Dos vueltas. Yo creo que voy a apretar al máximo ya. Venga. Darle caña con los neumáticos. No permitas que Fernando te adelante. Sosman. Necesitas mantenerla ahí, ¿eh? Con el combustible creo que llego justo. Pero llego. No permitas que te adelante Sosman. O sea, Sosman. No permitas que Alonso te adelante. Como sea, tienes que mantener esa posición. Nosotros estamos a cuatro segundos del Williams, ¿eh? Y es un circuito de motor. También este circuito nos viene todo bien. Hamilton se ha quedado sin combustible. Ojo que pierde a Victoria con Verstappen. Ha perdido a Victoria con Verstappen por haberse quedado sin combustible. Botas también se ha quedado sin combustible. Ya se podría haber quedado también otro más. Botas pecho friando fuera de zona de puntos y consigue Alfa Romeo puntos. Joder, que bien empezamos. La Virgen. Bueno, delante de Williams. Que era el objetivo, ¿no? Pues ya está. Décimo cuarto y décimo quinto con el peor coche. Vamos. También hay que decir que han tenido los dos una muy buena carrera. El debut de Sosman. Mucho mejor que si hubiera estado Latifi. Yo lo digo yo. Es que esa estrategia con dobles medios. Hay algunos circuitos que están muy chetada. Simple y llanamente eso. Así que vamos a ello. Validación. Ya podría tener alguno o alguna... No. Siendo a primera carrera, poco. Ahí está. Delante de un montón de pilotos. ¿Por qué último? Bueno, claro. Será por posición máxima. ¡Ah! Aunque bueno. En el cómputo general hemos ganado a Williams. Por posiciones. Así que bueno. Venga, vale. Ok. No sé cómo lo considerará el juego. Si décimo o noveno. Eso ya no lo sé. Vamos a ver. Décimo, no. Bueno. Tengo que haber acabado delante de Russell. Pero era una misión muy difícil. Bueno. A ver. Para ser la primera carrera. Creo que no lo hemos hecho del todo mal. Tenemos ahí ese milloncejo que ganamos. Y bueno. Vale. Vamos a ir poco a poco progresando. Porque dos carreras yo creo que va a ser mucho. No sé cuánto tiempo llevamos de vídeo. Porque también he tenido que repetir esto. Así que bueno. También empecé a hacer un vídeo un poco más corto. Por si acaso nos gusta. Por el hecho que nos guste. Pues puede pasar. Y en el caso de que os guste. Pues podemos continuar por aquí. Ajusto el OBS Studio. Y podemos hacer algún directo en Twitch. Relacionado con este juego. Y podemos intentar llevar a Hass a la gloria. Va a ser muy complicado. Pero podemos intentar. Así que chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Creo que hemos hecho una carrera muy interesante. Para tener el peor equipo. La peor escuelilla. Los peores pilotos y todo. Así que bueno. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dadle un gran me gusta. Compártelo por todas las redes sociales. Suscríbete al canal para el próximo vídeo. Si nos vemos en el siguiente. Adiós.